¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo tengo trinco, 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 tr Tengo a mis papás para agradecer Yo tengo... Tengo... Yo tengo... Tanto, 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 tanto para agradecer Tengo a Jesús para agradecer Tengo a Jesús para agradecer En la mañana y en la noche tuve de saber Mis papás, mis maestros, mis amigos también Yo les agradezco y les trato bien Nunca dejaré de elevar mi voz Tanto, tanto, tanto es como amo a Dios Siempre estaré agradecido con Él Él es mi Dios y mi amigo Tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo tanto, 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 tanto ¡Gracias!